Vos fíjate, hoy los exportadores están obligados a entregar los dólares y le dan pesos, lo que el gobierno diga, 350 pesos ahora. Dejá que el exportador mantenga sus dólares. Resulta que por cada dólar que entra, el gobierno se los queda y entrega pesos. Hacés esos dos o tres añitos y vas a ver cómo te dolarizaste entero. ¿Qué es lo que acaba de explicar Diana Mundino? Básicamente, que lo que ellos llaman o lo que vienen presentando como dolarización es nada más que el bimonetarismo, del que viene hablando, por ejemplo, Carlos Melconian. Es eso, es bimonetarismo, es liberar el mercado de cambio y permitir que en la Argentina, junto al peso, convivan otras monedas como el dólar para la comercialización. ¿Qué es lo que está diciendo Mundino? Aquella persona que venda cosas afuera, que exporte y cobren dólares, le vamos a permitir recibir los dólares. Hoy los dólares esos entran al Banco Central y el Banco Central te da los pesos. Y se queda con los dólares, con los billetes, con los físicos. Lo que dice Mundino es, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a hacer es, vos vendés zapatos de cuero al exterior, te mandan los dólares, te damos los dólares. Y vos con esos dólares haces lo que quieras. Si querés vas al almacén y compras gaseosa con esos dólares, o los cambias por pesos, o te los guardás, o haces lo que quieras. Pero vas a tener tus dólares. Eso es muy distinto a dolarizar. Porque dolarizar sería, en un proceso de determinado tiempo, transformar todos los pesos en dólares y que se maneje el dólar como moneda. Entonces, en esta propuesta que empiezan a aclarar, que empiezan a explicar, se sella una duda que algunos están teniendo y que la he escuchado y la he leído en algunas redes sociales también. ¿Vamos a cobrar el sueldo en dólares en algún momento? Y en el esquema que propone Mondino, no. Porque los dólares son para los exportadores, los van a tener los exportadores. Y si quieren, te pueden pagar el sueldo en dólares. O si no, pueden ir a comprarse un auto en dólares. Y el de la concesionaria puede pagarle el sueldo a los empleados en dólares. O puede pagárselo en pesos y guardarse esos dólares con otro auto que vendió en pesos. O sea, esto no es dolarizar la economía, sino que esto es liberar el mercado de cambios. Por un lado y por otro lado, pasar a un sistema bimonetario en el que haya dos monedas que se puedan usar libremente. Y cada uno paga con la moneda que quiere.